En este ejercicio vemos una combinación de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con paréntesis y corchetes. Aquí tenemos un corchete grande, el cual vamos a desarrollar desde adentro hacia afuera. Entonces adentro vamos a tener el menos que está con paréntesis indica multiplicación. Entonces como es una multiplicación vamos a usar la ley de signos, menos por menos es más, ¿cierto? Ok, el que está multiplicando solamente es el menos, el 3 no, el 3 sigue ahí. Ahora sí, menos por menos, más. Cerramos el corchete y copiamos todo lo demás. Acá repetimos los números que ya estaban. Listo. Entonces acá tenemos que 3 más 9 es 12, ¿cierto? Todos los demás números van a ir bajando, así. Solo quedará dentro de ese corchete, va a ir el 12 porque ya hemos sumado. 12, cerramos el corchete y repetimos todo. Entonces ahora el siguiente paso son las multiplicaciones. 2 por 12, 24. Como ya hemos multiplicado ya no se pone el corchete. Acá todavía sigue yendo con su paréntesis porque todavía no hemos efectuado la división. Bajamos al 25, ahora sí, más 24 entre menos 2. Como acá hay un entre, ya podemos usar la ley de signos que aunque sea de multiplicación también funciona para la división. Entonces más 24 entre menos 2. Primero los signos, más y menos, más entre menos es como más por menos. Entonces va a menos. Ahora 24 entre 2, ahora los números. 24 entre 2 es 12. Listo. Ahora 25 menos 12 es 13. Entonces el resultado de toda esta operación ha resultado... Hay que recordar que primero se van resolviendo las multiplicaciones y las divisiones. Y al último las sumas y las restas. Por eso este 25 que estaba sumando ha ido bajando 25 más, 25 más, 25 más hasta el último, ¿verdad? Esto fue lo que se fue desarrollando.